Feliz día, hoy un día que el Señor nos regala para vivir, para compartir, un día que por pura misericordia de nuestro Dios nos da a nosotros, porque la vida es un regalo de Dios, pues qué mejor que alimentar nuestra vida con la palabra de Dios para que nuestra vida, en esta vida que el Señor nos está regalando, encuentre ese sentido cristiano que el Señor nos quiere dar a nuestra vida. Vamos a compartir esta palabra. Lectura del libro del Éxodo. En aquello día dijo el Señor a Moisés, anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo le había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificio y le han dicho, este es tu Dios, Israel, es él, es él que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés, veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlo. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole, ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan lo sequicio lo sacó con malas intenciones para hacerlo morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira. Renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y le daré en posesión perpetua toda la tierra que le he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el oré hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios, que era su gloria, por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portento en Egipto. En la tierra de Can, mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso, a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acredita como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes me han recibido, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piense que yo lo voy a acusar ante el Padre, y hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí, pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio de este día, nos dice el Señor, y quiere que ustedes y yo busquemos a Jesús, que es la verdad. Es el testimonio del Padre. Ayer, en el Evangelio de ayer, pues, estábamos compartiendo de que honrar al Hijo era honrar al Padre, amar al Hijo era amar al Padre. Y hoy, siguiendo más o menos por el mismo tema, nos dice Jesús de que el testimonio de Él es un testimonio que tiene valor, porque el que da testimonio de Él es el Padre y el testimonio del Padre es válido. Y nos sigue diciendo Jesús, vino Juan el Bautista, dio testimonio de la verdad, pero nos dice Jesús, claro, no es que yo busque apoyarme por el testimonio de un hombre, por el testimonio de Juan el Bautista, porque Jesús no se vino a apoyar en ningún testimonio de ningún profeta, aunque Él a veces hacía hincapié de algo que dijo algún profeta, pero no es o no era para que ese profeta diera testimonio o lo que Él hablase pues tuviese validez valiéndose del testimonio de los profetas, como hacen a veces los maestros cuando hablan y dice algo y cita a una persona, cita a un escritor, a una persona, para darle fuerza a lo que Él está enseñando para que su testimonio tenga fuerza, para que su testimonio tenga más autoridad. Y a veces pues escuchamos personas hablando en X ramo de cualquier de cualquier rama de la ciencia, de la ciencia, como a veces cita a algunas personas para darle más fuerza al tema que está tocando. Jesús no necesitaba apoyarse de nadie para que su testimonio fuese verdadero, verdadero, o no necesitaba apoyarse de nadie para darle más fuerza a lo que Él estaba enseñando, porque Él es la verdad. Todos, todos los profetas se apoyaron fue en Él y no Él en los profetas. Los profetas es verdad, los profetas fueron importantes y muy importantes, pero Jesús nos enseña que no se quiere apoyar de nadie, porque Él se apoya solamente en el Padre y el testimonio del Padre es el que tiene más valor y nos dice Jesús ¿y a dónde va a ver el testimonio de mi Padre? En mis obras, ahí está, en mis obras está el testimonio de mi Padre que se manifestaba en Jesús y las obras de Jesús pues las vemos en el Evangelio, todo lo que Jesús hacía, los milagros que Él hacía, tantos milagros apoteósicos que Jesús hizo, resurrecciones, su fuerza en su palabra, cómo Él cambiaba la ley y decía ustedes escucharon que los antiguos le dijo esto, ahora yo le digo esto, ahí vemos a Jesús cambiando la ley, ahí vemos a Jesús haciendo obras portentosas, milagros apoteósicos, ahí vemos a Jesús hablando con autoridad, ¿por qué? porque Él solamente se apoya en uno, se apoya en el Padre y Jesús nos dice algo muy importante cuando nos habla y nos dice que no nos apoyemos en los hombres, no busquemos los aplausos de los hombres, no busquemos la gloria que nos puede a los hombres, busquemos la gloria que solo viene de Dios, a Él sí lo tenemos que buscar, buscar la gloria que proviene de Dios, a veces muchos de nosotros pues se defraudan, se desmotivan cuando hacen o están haciendo algo y no sienten que los felicitan, que no sienten que lo aplauden, se sienten desmotivados porque nadie le agradece lo que están haciendo, porque busca a Él la gloria que le pueda a los hombres, no, el Señor quiere que no actuemos así en esta vida, no vivamos así en esta vida porque si vamos esperando siempre la gloria que nos da a los hombres, los aplausos que nos da a los hombres, nos vamos a desmotivar muy pronto y nunca vamos a hacer nada interesante en la vida pero cuando buscamos la gloria de Dios, cuando buscamos las bendiciones de Dios, aunque nadie nos felicite, aunque nadie nos aplaude, aunque la gloria de los hombres no viene, vamos a sentir en nuestro interior la gran alegría que estamos trabajando por aquel que paga el ciento por uno, estamos o vamos a sentir esa gran alegría porque somos testimonio de Jesús y eso es lo que el Señor quiere que ustedes y yo en esta vida pues tengamos presente Jesús es el que da testimonio de la verdad, cuando trabajemos o hagamos algo en esta vida, hagámoslo por Jesús Él es la verdad y el que es la verdad sabrá gratificar lo que nosotros hacemos en esta vida por amor a Dios y vamos a recibir las bendiciones del cielo pues bien, vamos a finalizar y preguntémonos ustedes y yo en esta vida que el Señor está regalando estamos buscando ¿qué? estamos buscando los aplausos de los hombres, la gloria de los hombres, eso puede que no vengan y si puede que venga hoy puede haber aplauso mañana puede haber crítica por eso lo importante es buscar siempre la gloria que viene de Dios vamos a finalizar en mano de María oración a la Virgen María oh Virgen María madre de Jesús y madre mía como en Cana te das cuenta cada día lo que yo necesito ruega Jesús por mí cuídame siempre no me deje nunca no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida amén será hasta mañana Dios mediante en nombre del Padre el Hijo y su Santo amén Evangelio de hoy con el Padre Iván Jainez